Dicen que la gente mayor, sobre todo en los sitios, mi abuelo, mi abuelo ya sabia eso, por eso un dia hizo sus maletas y se marcho, quizas para no estorbar, le di echar sus maletas y entre las cosas que iba guardando, había un retrato, un retrato de todos del ultimo cumpleaños, una bufanda de lana y unas zapatillas y su corbata y aquellos viejos pañuelos que mi abuelo abordaba, por que te marchas abuelo, por que te marchas de casa, dime si ya no nos quieres, dime abuelo que te pasa, con sus manos en mis cabellos y sus palabras atramatadas me dijo, niña, no digas nada, no digas que estoy llorando de mi marcha, me dijo, niña, lo digas que has visto en mis ojos la luz, el tiempo pasa de prensa y ni siquiera he tenido en cariño de aquellos que tanto y a quienes tanto de querido, si tu te marchas abuelo, si te marchas de casa, yo llevaré tu maleta, si tu te marchas abuelo, si tu te marchas de casa, yo llevaré tu maleta y me iré para estar en tu guayas. Gracias. 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 Gracias.